Estructura del ADN El ADN, por ácido desoxirribonucleico, es el material genético que se encuentra al interior de nuestras células. Este fue descrito por primera vez por un científico llamado Johann Theatrich Mieser, quien describió a partir de su estudio en células sanguíneas un material viscoso con alto contenido de fosfato y carga negativa. Si bien Mieser no fue capaz de describir cómo era esta sustancia, sí pudo descartar que esta fuera proteína, carbohidrato o lípido, por lo que se pudo afirmar que era un nuevo tipo de macromolécula. Más adelante, se describiría que éste se compartaba como un ácido, por lo que, sumado a la información de que se encontraba al interior de los núcleos de las células, recibió el nombre de ácido nucleico. Una de las primeras evidencias que se encontraron con respecto al ADN fue gracias al experimento de Fred Griffith. Este estudió dos cepas de una misma bacteria. La primera de ellas era completamente inocua y podía inyectársele a un animal sin que a éste le pasara nada. Pero la segunda era una cepa patógena, por lo que si se le inyectaba al animal, éste moría. Griffith descubrió que si la segunda cepa era destruida mediante calor, perdía su capacidad de enfermar al animal. Por lo tanto, era seguro inyectarle esta cepa destruida y al animal no le pasaría nada. Sin embargo, se dio cuenta que si esta misma cepa destruía mediante calor, se mezclaba con la cepa inocua, el animal moría. De esto dedujo que al interior de la bacteria que era patógena, existía algo capaz de transferirle a la bacteria inocua características de patógena. A este algo, aún sin saber lo que era, le llamó el principio transformante. Más adelante, Hershey y Chase trabajaron con el mismo concepto de principio transformante, esta vez queriendo saber en dónde se encontraban. Ellos sabían que existían algunos tipos de virus, llamados fagos, capaces de transferirle información a las bacterias a las que podían infectar. Y se preguntaban en qué lugar del fagos se encontraba esta información. Para descubrirlo, tomaron dos fagos distintos y marcaron mediante radioactividad, al primero al interior del núcleo, en los ácidos nucleicos, y al segundo en el resto de su estructura, en las proteínas. Luego de esto, le permitieron a los fagos que infectaran a distintas bacterias. Y para saber qué parte del fago era la que había entrado, separaron las bacterias de lo que quedaba de los fagos y vieron en dónde se encontraba la radioactividad. En el caso del fago, que tenía el material nuclear marcado, la radioactividad quedó al interior de la bacteria. Sin embargo, en el caso del fago, al que se le habían marcado las proteínas, la radioactividad quedó afuera. Esto permitió saber que el material genético, o ADN, se encontraba al interior del núcleo de los organismos, y correspondía a la información que estos se traspasaban entre ellos. Finalmente, gracias a los estudios de un grupo de científicos, entre los cuales destacan Dinos Pauling, Maurice Wilkins, Edwin Chargaff, y sobre todo Rosalind Franklin, fue posible obtener la primera imagen del ADN, mediante una técnica llamada cristalografía de rayos X. Esta dio paso a que otros dos científicos, llamados James Watson y Franz Crick, fueran capaces de construir el primer modelo tridimensional del ADN, explicando así su escritura. El modelo de Watson y Crick fue el primero en dar explicación a toda la evidencia que existía en ese momento, incluyendo las imágenes de cristalografía obtenidas por Rosalind Franklin. Este modelo incluye algunos puntos en particular. En primer lugar, dice que el ADN está compuesto por subunidades llamadas nucleótidos. Estos, a su vez, tienen tres partes. Un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, llamado ribosa, y una parte variable que corresponde a una base nitrogenada, de la cual existen cuatro tipos, timina, adenina, citosina y guanina, las cuales se identifican con la primera letra de su nombre. El modelo, además, dice que los nucleótidos se encuentran unidos, uno tras el otro, en dos hebras distintas, las cuales, además, se conectan por puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Además, estas hebras tienen un sentido antiparalelo, es decir, que si una va en dirección de arriba hacia abajo, la otra irá en dirección de abajo hacia arriba. De esta forma, se conforma una especie de escalera nucleotídica, que luego se enrollará para formar una doble hélice. Este enrollamiento dejará espacios que permitirán ver las bases nitrogenadas, habiendo un espacio grande, llamado surco mayor, y un espacio pequeño, llamado surco menor. Es muy importante, para la estructura del ADN, la forma en que las bases nitrogenadas se unen, mediante puentes de hidrógeno. En el modelo de Watson y Crick, la adenina solo podrá unirse con la timina, formando siempre dos puentes de hidrógeno. Por su parte, la guanina solo se unirá con la citosina, formando tres puentes de hidrógeno. Es por eso, que los segmentos de ADN que tienen un mayor contenido de guanina y citosina, serán más difíciles de separar, por lo tanto serán segmentos más estables. Por el contrario, cuando el contenido de adenina y timina es alto, se requerirá menos energía para separarlo, ya que habrán menos enlaces que romper. Este es el caso de aquellos lugares en el ADN que son ampliamente utilizados, y por lo tanto deben estarse separando y uniendo muy a menudo. Si bien el ADN que conocemos se presenta en la gran mayoría de los casos, de acuerdo al modelo planteado por Watson y Crick, existen también otros modelos de ADN que se han encontrado en algunos organismos. El modelo que conocemos, clásico, recibe el nombre de ADN tipo B. Sin embargo, en algunas condiciones se ha logrado un modelo de doble hélice más achatada y ancha que deja en el centro un surco. Este recibe el nombre de ADN tipo A. Por último, en algunos organismos se ha encontrado un modelo más alargado y de diámetro mucho menor al que se llama ADN tipo Z.